¿Dónde está? A ver, ¿quién está jugando? ¿Quién está conectado? ¿Dónde andáis? ¿Repara el pico? Pues la verdad es que sí Q7 ¿Aquí? Vale ¿En la nieve? ¿Vive en la nieve? ¿Está loca? Y Balbino, es esta casa Buenas noches señora, buenas noches señora Hasta la vista Espera, espera, espera ¿Ves? Buenas noches señora, buenas noches señora Saludos A su señor Hostia, pero no, no me va a apuntar con eso ¡Eh, mi casa! ¡Que no! A ver, ven Pero que gaylor, todos, ¿no? A ver, ¿qué tienes? ¿Has visto? Es que soy muy gay yo Pero, ¿puedes tener más guitarras? Pero hija, ¿cómo lo tienes así todo abierto? Me siento aquí, ¿eh? No sé qué he hecho Eh, no puedo salir de aquí Uy, casi no soy capaz de salir del piano, ¿eh? ¿Ya ha terminado su concierto? Sí, 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 sí Es que no era capaz de salir del piano Bueno, me he vuelto un poco, me he puesto un poco nerviosa A ver, te explico ¿Qué? Lo que no quieras perder Déjalo en alguna caja aquí arriba Pero que no hay nada que quiera perder Vengo desnuda O sea, ¿qué quieres que deje? Sí, la ballesta esa que llevas ahí también Hombre, y me tendré que defender con algo Es un arco Pues, vámonos Ale Ala, a parla, a mamarla ¡Hachaba! ¿Nos han tirado algo? Eh, nos acaban de disparar, ¿puede ser? Sí, 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 sí ¿De dónde? Como pollos sin cabeza ¡Arriba, arriba! ¿Arriba dónde? Ven, ven, ven No ve doble ¡Corre, corre! Como el viento ¡Perdigón, Ricardo! Ven aquí A la cúpula, ellos Seguro que es el Rich Si es Lu ¿Los ves? Sí Están ahí adelante Corre, corre ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué putada! O sea, que al que le dirle a todas las brechas ¿Quién era Lu, entonces? ¡Wow! Pero claro, ahora aparezco a quien a tomar por culo A ver Mi bazar Sí, ¿no? No se ha llevado nada Era Lu, ¿verdad? Que se llevó todas ¿Y a cuánto lo dejé, tío? ¿Y Andy no me ayudó en nada? ¿Andy murió? ¿Cómo? Sí, son un poco guarretes Pero bueno Si cargas el disparo Quitas más Ah Bueno, estoy súper nerviosa Ahora ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo La que quiere estar sin ti? ¡Vecino! O vecina ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Sariña Soy Sariña No me mates Ah, vale, joder Qué susto Madre mía Vale, vale Qué susto más pegado Digo, ¿quién hay cantando por aquí cosas? Es que pensé que estabas aquí dentro Estaba buscando gente Porque estoy todo el día sola Me vine para un poblado Poblao Y no había Nunca hay población en el poblado Hombre, es que el poblado este es un poco nocturno Sí, un poco mucho Ahora los del poblado están descansando You know Tienes una guitarra ¿Quieres que hagamos un concierto? Y llamamos a la gente que venga Montamos un escenario Si yo tuviera una guitarra, Cristinini Voy a montar un escenario para cantar conciertos Ah, pues si yo quería Si tuviera una guitarra aquí Vale, vale Que si tuviera una guitarra Te la tendría aquí ya Yo te la puedo tocar, la de verdad La que tengo aquí detrás Pues también es verdad Ah, pues venga Mientras construyo Me pones musiquita Qué bonito, por favor ¿Pero y el copy? Es increíble ¡Hostia, no! Bueno, pero tus canciones Esas inventadas No tienen copy, ¿no? No, esas no Pero yo tengo una duda ¿Cómo pulso la V del Pulse to Talk Mientras toco la guitarra? Eh, le pones encima de la V Un objeto pesante Mi perro De pesado Voy a intentarlo Igual toca un par de teclas más que la V Pero me sirve Me sirve, nos puede servir Depende de si es un cocker O es un pastor alemán También ahí tenemos que entrar un poco en Es un labrador de 45 kilos No nos sirve No nos sirve Voy a poner una pinza Siguiente opción A ver Vale Hola Funciona Funciona Ya por la guitarra Tú siga Sí, sí Hostia, sí, sí Funciona Funciona Sí, sí Cristinini Estás haciendo una casa muy chuli Y yo quiero, Cristinini Que me invites Todos los lunes Cristinini Cristinini Está quedando una casa muy chuli Pero hazme un favor, Cristinini Se te ve el pililí Se te ve el pililí Tapate Cristinini Me pongo a ello Me pongo a ello Tapate Cristinini Y ya está Es que tengo menos imaginación Es que tengo menos imaginación Ole, ole Que bonito todo Por favor Voy a hacer unos pantalones Para que luego no digan Sí, sí Me saco la pinza y el teclado sigue vivo Eso es importante Ahora Copyright O sea No tenía nada que ver Mi tono de voz con las notas No tenía nada que ver En la vida Pero bueno Nada que ver Nada que ver No tener ni puta idea de la vida Es lo que tiene Tengo una guitarra Sé aporrearla Pero no sé hacer nada más con ella ¿Necesitas algo, Cristinini? Nos sirve No, paz y tranquilidad Y armonía Ah, bueno Pues entonces te dejo tranquila ¿Tú crees que lo podremos conseguir? Hombre, es tan fácil como que me pire Ah, no Pero que No, no En plan paz Paz y poblado Todos ¡Hostia! Se apagó la luz Se le apagó la luz Eh Alguien se llevó el sol No hemos votado Voterai Pero tú no te vas a hacer una casa por aquí Putia, yo Mi casa es aquella que está encima de la roca Tú es pa' allí, aquello Ah, ah Es verdad que ya me lo han dicho Que tenías 20.000 D.Q. Por hacer la casa en la roca Ah, pues no lo sé Pero vamos Por abajo me pueden atacar Y me la pueden reventar Creo Y tengo cultivos ¿Quieres venir a verla? Bueno Hostia, ¿ahora qué dices lo de abajo? Mira, por aquí Claro, claro Pero bueno, por aquí no se entra, ¿eh? No, por aquí no se puede entrar, tía Aquí aún te salvas No se puede entrar, ¿no? No Pero la mía sí, ¿eh? Bueno, pero Pero es mal, ¿eh? La llevo a hacer un poquillo Espérate, espérate Que creo que aquí sí La hemos liado ¡La hemos liado! ¡Me cago en la puta! Si es que todo lo tengo que hacer mal Pero no Que esto lo arreglas ¿Para qué hago? ¡Pues un muro! Pues yo tengo una tienda de antigüedades Vendo Bazaar saliña De todo para tu casa ¿Qué? Así que Si quieres cosas decorativas ¿En serio? Sí, sí, sí Ah, pues me pasaré Pero no tengo un puto duro ¿Con qué se paga? Con chatarra ¿Con la graficia del señor? Todo a diez No se negocia Pues estamos jodidos Porque no tengo un puto duro Tía, pues Ah, espera Me ponemos los pantalones Para que te sientas menos incómoda Ah, te queda muy bien Pues Lo que quieras Allí estoy Si necesitas ir a una vuelta A conseguir Son del Seira Ah, son del Seira Está bien Eso, que si necesitas ir a por chatarra O lo que sea Te acompaño O craftearte cosas Lo que sea Me aburro un poco ¡Hala! Muchas gracias, vecina Háztela bien, eh ¡Hala con Dios! ¡Ya, chao! ¡Hala por la sombra! ¡Vas a dar esa niña! ¡Lo mejor para tu casa! Espérame Estoy preparada Pues ¿Dónde estás? Aquí el caminillo este Que no habrá tanta gente Como en la carretera Sí, vamos Let's go Y puede reciclar ahí al lado En el puesto minero Esta mujer se ha ido Porque mira que esto es grande Sigue ahí Chris te busca ¡Marco! Por la calle de Marco Polo Ahí estás ¿Dónde estás? Estoy aquí abajo Con unas cosas un poco raras ¿Tienen maderilla? Eh 50 tengo No tengo más Muchas gracias Me vale, me vale Me sirve Sariña, Sariña Viene Ernie, gente ¿Dónde? Es el disparado ¿Pero para qué disparas? Vámonos Por ahí, están ahí en la entrada Vámonos Pues yo qué sé Yo primero disparo Y luego pregunto Pues no se hace así la cosa No, no, que no me puedo ir Que están las cosas ahí Vamos a por ellas Ay, Dios mío No gano pa' 10 gustos Que no, que no Creo que hemos quedado Como una especie de Son de paz un poco rara Ay, Dios mío ¿Pero quién estaba? ¿Enrique más? Nos escondemos aquí Si vienen, les damos Ernie Y El exosio ¿Puede ser el otro? Ay, Dios Es que Ernie A Ernie le gusta mucho A la jarana, eh Yo lo he visto sin nada, eh Solo tenía el otro Algo Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Iré donde estás tú Dinamante Sin amante Esto ¿Qué hace Sara? Pues mira, os lo explico Yo escucho a alguien por ahí Haciendo gilipollas Yo lo disparo Yo me uno a la fiesta Entonces Si viene un tonto Y me dispara Digo Eres tonto Y ya está Hostia, que susto Pero que Detrás mía Detrás mía ¡Aaah! Pero si se niega Es un son de paz Ay, Dios mío Eh, eh, eh Eh, pues que se vaya Se vaya y te levantaremos Vete, 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 vete Vamos a hablar Vamos a hablar Te dejo Si no te levantan Te dejo Déjame Pero por qué no se habéis disparado primero Pero si has disparado tú Mira a ver qué tiene Mira a ver qué tiene Me estoy mirando Sí Quítale si tiene algo para tallarnos Y levántalo Pues levántalo Entonces no tiene No, no llevo arco No, no puedo levantarlo yo a él Tiene que levantar a su compañero A ver, voy, voy, voy Que está muerto De hecho te he metido una flecha Hostia, es verdad No te podemos levantar, eh Eh, Cris Por favor Coge tus cosas de ahí abajo Y vámonos Pues no te podemos levantar No, no Que está muerto Ahí con la boca abierta Ahora le robo la chacarra, eh Pero por qué está muerto Pues yo no sé Si la maté yo Lo mataste tú O qué pasó Pero está muerto Está muerto Eh, por favor Nos podemos ir No me quiero morir hoy Otra vez Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos Pero esta gente O sea, tú ¿Cómo arreglaste la paz con ellos? Porque me dispararon por la espalda a mí Eh, claro Pero yo no entiendo No entiendo por qué Por qué nos han vuelto a disparar ahora Si sabemos que un poco como No nos disparamos Ni tú ni yo ¿Sabes? Ya, pues han llegado Y me han disparado a mí Pues le he dado Pues le he dado Pues claro que le he dado Tres flechas le he dado Ajo y agua Las casas de Ernie Estos, ¿no? Pero es que me han disparado A mí primero ¿Sabes? Claro, yo no he hecho nada malo Yo me he defendido Me estaban disparando Decidme que crisis está viva Por favor No me gustaría que se hubiera muerto A la pobre Aquí hay otra casa Pero aquí voy a encontrar comida Un segundo Bueno, pues no Hola Soy yo Soy Sarinha ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué máscara más guapa, ¿no? Sí, ojo Eso lo me ¿Has visto? ¿Qué barba? ¿Quién? ¿Qué barba? Me ha hecho aquí unos días ya Claro, no me ha feito Soy medio portuguesa Estoy harto Tío, es que me encuentro con gente Tío Y me caen viendo Quiero matar a los tuyos Pero tío ¿Por qué no os disparasteis antes, tronco? A ver A ver Quiero hablar Quiero hablar contigo Cristinini ¿Mi Cristinini no son de coño? ¿Ha disparado Cristinini? Me ha partido la rodilla Que no Que no, tío Me ha partido la rodilla Me disparaste tú a mí Tú no El que iba contigo de negro No sé quién era No Es que el problema Estaba Cristinini sola Me disparó a mí Y luego disparó a mi compañero Y luego se fue corriendo Yo no tenía ni arco Y luego Al encontraros Mi compañero disparó Yo no tenía arco Es que no hemos hablado Hay que dialogar Yo abogo por el diálogo Yo también Yo te cuento mi versión ahora mismo Llegó Cristinini asustada Me han disparado Me han disparado ¿Quién? Y me dijo Henry Y dijo Vamos, vámonos Porque no queremos problemas Y dice No, no Lleguemos a un acuerdo de paz Así que estés tranquila Que está todo bien Y luego llegasteis Y me disparasteis a mí Y digo ¿Pero por qué? Entonces, tío Yo Soy de dialogar Yo te doy mi chatarra Si quieres Porque no me mates Pero me disparasteis primero No No quiero tu chatarra Sariña Estamos en paz Tendré que hablar con Cristinini seriamente No, no Es tuya Es tuya Tengo que hablar con Cristinini Pues si quieres Te acompaño a su casa Sé dónde vive ¿Quieres venir? ¿Dónde vive Cristinini? Al mi lado Llegamos a la puerta No, hombre A ver Por favor Espera Venid, venid conmigo Ves al lado de mi casa No, llegamos a la puerta Así os enseño Así os enseño mi bazar Mi bazar sariña Lo mejor para tu casa Tengo antigüedades Artículos del hogar Qué buen eslogan, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí Maravilloso La verdad que yo estoy con menos sed de venganza La verdad Yo te puedo hacer una mesa y una silla si quieres Tengo hasta frigoríficos también Uy, si un frigorífico necesitamos, ¿eh? ¿Sí? No te sobrará un frigorífico Yo te hago lo que tú quieras, Fargan Son 20 de chatarra Se nos pudre la carne Claro 20 de chatarra Se nos pudre la carne Pero aparte son súper bonitos los frigoríficos La que la ha robado a Ernie La que la ha robado a Ernie La puedes usar para el frigorífico ¿Dónde está esta mujer? Cristinini Dime, dime, Sariña ¿Qué pasa? Estoy colocando mis cosillas Sal, sal Que hay alguien que quiera hablar contigo Anda La reunión de la paz Ven aquí Que hablen que les escucho A ver Tienes que tener un poco de fe De confianza Que son amigos míos Son buena gente De verdad No, no, no Este juego Este juego me ha enseñado Que no confíe en nadie Lely Me das tu palabra De que no va a pasar nada Yo les escucho Estamos llamando a la puerta Seducada Cristinini Les escucho Alto y claro Yo no le abro a nadie Este juego me ha enseñado Que no hay que abrir Absolutamente a nadie Cristinini Que tienes la casa de paja Que si quieren te la tiran San por la puta puerta Por el amor de Dios Que no sabemos Nosotros venimos en San de paz Pues te robo calabazas Cristinini Mira Que os escucho Cristinini Te quedaste sin calabazas Y sin cáñamo A ver Apartaos Y salgo Si os apartáis Pero os tengo que ver Como muy lejos Venga Guardad las armas Por favor A la ollita Por favor Cariño Por favor Yo estoy Yo estoy con el epigen Voy 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 Venga por favor Yo voy con el pico Armas Que luego regalo Luego regalo un frigorífico Si os portáis bien Ah Vale vale Perfecto Aceptamos Aceptamos el frigorífico Vale Está lejos Te lo juro por mi abuela A ver que les vea Voy a ver que les vea Venga Me lo prometes Palabrita de niño Jesús Ernie Tú pa'lante Eres el damnificado Ernie El damnificado Va pa'lante Habla Solo hablaré Con el damnificado Espera Me pongo otra cosa En la mano Que es un poco agresivo Esta Está bastante agresiva Cristinini A ver A ver ¿Por qué nos has disparado? Porque no sabía quién erais Y os he dicho ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Y no me habéis dicho nada Y he disparado Porque estoy harta de este juego De que me maten Pues yo que sé ¿Y sabes lo peor? Yo que sé Lely Es que somos demasiado buena gente No, no Mátame Es que somos muy buena gente ¿Tú quieres matar gente? No, no, no No, 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 Sariña A ti no, Sariña A ver, Sariña Que queremos matar gente Llévanos a matar gente Por favor Ah, vale Vale Yo os llevo a matar gente Ah, pero tú quieres ir a matar a gente, ¿no? Y no encuentras a quién matar Yo le tengo muchísimas ganas a Zelin Pero muchísimas ¿Qué hemos encontrado? Es que... ¿A Zelin? Sí En la cara me ha cerrado la puerta Yo creo que no tenemos ningún... Ninguna buena amistad con Zelin, ¿no? Es que a cada uno que nos encontramos Nos llevamos bien Ah, ya Pues a mí Zelin no me habló Me dio directamente un tiro en la cabeza La primera vez Y la segunda Quedé con Andy por el chat Lo vio Y vino ella con Lu A matarnos Yo maté a Zelin Murió desangrada No Sí, 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 sí Y entonces le tengo muchas ganas De matarla Y ver cómo se cae su cuerpo ¿No? Después de que me muera yo Son estos Creo que es esta casa Hay uno fuera Hay uno fuera a la izquierda Hay uno fuera a la izquierda Sí, pero... Muy lejos, ¿no? Vamos a ir a por ellos Es imposible, es imposible Al detrás del globo Al detrás del globo Que no nos vean Detrás del globo Está al detrás del globo De la casa ¿Y el equipo? Arriba. Ya nos han visto. No, da igual, vámonos, vámonos, paso, vámonos, 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 me tiro. Están arriba, están arriba, pero hay esta base, loco, pero ¿qué traigaste? ¿Pero qué es esta base, bro? ¿Qué es esta base, bro? ¡Flechi, ostias! Pero que no estamos en Fortnite, hombre, ¿qué es esto? Uno, uno ha caído, eh. ¿Uno ha caído? Sí, sí, le tiro a uno. Pero es que no van a salir, no van a salir, no va a salir el tío, eh. No nos pueden entrar. No. Fuck it. No, si no salen nada. Pero, tío... ¿Estás haciendo bases de mierda y esta gente, dronco? Son Reven y estos, ¿sabes? Seguí ese flechazo, por favor. Ah, son Reven y esto lo quiero ir aquí. ¿Paso? Si, si, he tirado a Reven. Ya tuve la misma antes del walk y paso, no quiero más. Que sigue, sigue, que siempre hacen lo mismo. Se meten en casa y no salen nadie. ¿Matamos a los animales estos? Pues no queda otra más que matar animales. Bueno, Reven que se cure. ¿Qué hace este? ¿Qué hacéis? Ataque, ataque ¿Pero de quién? ¿Porque lo habéis disparado? ¿Me puede salir la puerta y salgo? ¿Puedes salir? Tengo azotea en mi casa Tengo azotea en mi casa Podéis subir a mi casa si queréis ¿Qué está pasando? Iba a dejarlo ¿Podemos subir, Sara? Adelante, adelante De uno en uno Con permiso Voy a pillar a Artura, ¿vale? Por cierto, bonita choza A ver, a ver Es que hay que hacer un parkour aquí, de locos Es horrible haciendo parkour Oye, qué bonito Síguete Hay una persona durmiendo aquí Hostia A ver, ahí llegó Ay, qué bonita la casa Tienes toda la nevera Qué bonita la casa Escúchame, Sara Sariña, es increíble, ¿eh? Sí, sí, no me rompéis Increíble la casa, ¿eh, Sari? No, no, no Vale, ahora, para adelante ¡Rola, tú! Pero qué pasada, Sariña, tú Sariña, qué pasada, loca O sea, increíble, ¿eh? Bueno, los malos, ¿para dónde? No pega nadie Es que me pongo roja Está por 30 Lo he perdido y visto No sé si vendrán Lo he perdido, ¿eh? No sé, a ver, se han pegado una caminata Para no venir A ver, también me están diciendo que viene O sea, que también están viendo ahora por Christy Porque nos hemos aliado con Mike No sé, no sé Me están liando unas movidas Pero no le hagáis ni gaso al chat, tío Christy, Christy, Christy Mira lo que está poniendo ¿Qué está poniendo? Yo no soy de vuestro equipo No lo veo ¿Qué os pone? ¿Qué os pone, Christy? Que yo no me entero Nos está poniendo que se ha liado Que se está liando Pero, ¿dónde? ¿Dónde la veis a ella? No lo sé Aquí hay gente, gente en 210 ¿Quién es este? 210 Hay gente, gente en 210, sí ¿Quién eres? ¿Quién es? Es que es Christy, es Christy Es Christy, es Christy Es Christy, es Christy Es Christy Vale, vale, vale Sube, 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 corre Vale, vale, vale Que te abro, que te abro Madre mía Este equipo el que te representa Y yo estoy muy emocionada No se le va a hacer mucha gracia vernos aquí, eh Esparta ¡Qué bonito! Estoy muy emocionada El Corpus Christy Por la puerta Aquí vamos, quien se mete con uno del equipo se mete con todo Ay, os quiero mucho, de verdad La he liado, que flipas Pero es que, de verdad Ahora os cuento, ahora os cuento Voy para arriba Mira, ay, espérate Ay, ay, ay Chicos, quiero un poquito de agua Un gusto verte Sí, por favor ¡Hombre, qué tal! A ver, me están diciendo los de mi equipo Que la has liado, parda ¿Qué has hecho con mi equipo, Cristinini? Pero espera, 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 espera Espera, espera Aquí primero tenemos que arreglar rencillas equipales A ver, cuando acabe todo esto ¿Qué haces aquí, Mal? A ver ¿Cómo? Sé que empezamos con Malpi Es que ayer nos la comimos porque se nos ha molido de hambre Pero podemos Claro, no sabemos cómo son los teams y tal Podemos hablar de los teams Te compramos, te pagamos chatarra ¿Vinte de chatarra? Mínimo cincuenta No, perdiste una piedra Perdiste una piedra ¿Veintisiete? Veinticinco, vale Veintisiete, lo compro Vale, vale, ahí trato Perfecto, veintisiete, ahí trato Perdónanos, de verdad Que no soy mala gente Pero como Como veías Digo, buah, está El hambre, el hambre No pasa nada Yo te pondré buena cara ahora Y cuando te desconectes diré que eres un cabrón ¿Te parece? Bueno, lo dice de tía A mí que me regí A ver, os cuento que ha pasado Os cuento que ha pasado Hemos ido Sarinha y yo Antes Ahí al puerto a hacer nuestras cosillas Y hemos encontrado a Ernie Y a Alex Osir Y yo a mí me han enseñado este juego Que primero se dispara Y luego se pregunta ¿Y eso he hecho? Y he matado a Ernie Dos cosas que pasan Muy bien Pero eso ya está hablado Eso ya está hablado Cristinini No, no, no Eso ya está hablado Pero eso ya está hablado Se habló Espera La cosa es que se habló Y hubo posón de paz Porque vinieron todos Alex, Biaroyit, Fargan Todos me querían matar Y querían, vamos Verme en la horca Ahí dentro Delante de todo el pueblo Y quemarme viva Pero lo arreglamos La cosa es que He ido otra vez A hacer mis cosillas Ahí al puerto Y me encontraba a Ángel Que también está en su equipo Y claro Yo le he dicho ¿Quién coño eres? Y ha venido saltando A por mí Con algo en la mano Y he dicho Pues Ángel muerto A bueno para mi huerto Y lo he matado también Joder, cómo la lias Sin decir nada Y te quejabas de nosotros Por eso Por eso disparamos A ver Yo primero disparo Si queréis arreglar Si queréis arreglar La relación con los noobs O sea, con Ernie Gente, gente, gente Gente, gente en ese Gente en ese Para, para, para Para, para No, 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 no Paz, paz, paz No 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 lo hagáis ¿Quiénes que soy? Para, para Que son ellos Que son ellos Parad No ¿Quiénes son? Que son de mi equipo Que son ellos Que son ellos Para, para Para Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Para Paz Me voy a llevar yo las hostias Lo estoy viendo Para Para, para No, pero ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? Para, para No hablan Que me está rompiendo la casa De mamá Me voy a cagar en tu vida Es Alexby Es Alexby Es Alexby Vale, espera ¿Estáis con Ernie y Jesús? Sí No, oh, por ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí que están con ellos Pero ¿Por qué no? Pero ¿Por qué mientes? Sí, sí que están con ellos Lely No, a ver Que ellos son amigos Y yo creo que podemos negociar una paz Pero, pero queréis Pero, pero ¿Por qué os asomáis? Lely Ven aquí, Lely No sé, porque no hemos declarado paz Está, eh Que le has hecho a Rubius Que me dicen que va por ti ¿Tú quieres entrar en mi casa? Ah, por mí Pero si yo no le he hecho nada ¿What? ¿Sabes, sabes, sabes lo que va? No te preocupes Que dicen que el Rubius Va por todo el mundo Será como Mahoma No sé, estarán todos lados Ah, bueno, vale Yo que sé Que no sé cómo puede llegar A la vez El servidor ¿Sabes? A la vez Manía tiene, Saro, de verdad ¿Qué manía tiene? Estamos en ataque Si es que viene Viene el grupo de Stag Que es lo mejor de todo ¿Qué pasa? Que tú te has perdido Esa cosa Pasa, pasa Oye, es que también estamos Contra Stag Pero Estamos aliando Si es que estaban por aquí también ¿Vais a entrar o no? Si que tenemos Nos estamos reuniendo Para enfrentar al tienda de Red ¿Qué es esa voz? El Emao Haciendo los guturales Básicamente Santangre Ay, el Emao No me lo matéis Espera, no es para ahí No es para ahí ¿Falta alguien? Escuchadme Que es que viene también El grupo de Stag Aquí Vamos a tener un problema Y Sariña, ¿no? O sea, ya te planta Hay una calabaza Como que te pega un tiro En la cabeza Es correcto, Cristinini Vamos a ver una cosa Yo creo Deberíamos de aprovechar Que estamos todos aquí juntos Para ir a por The Red Que es el que se está matando con todos ¡Oh, vaya Ángel! ¿Qué tal? Ahora, ¿no? Ahora sí que saludas, ¿no? La madre que os parió ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Para, para, para Que se va a ir a espaldísima De verdad ¿Qué hacéis? ¿Que no? El enemigo de verdad ¡Qué rubios! ¡Qué rubios! Que es del equipo también ¡No, no, no! ¡Alto el fuego! ¡Mayichi, me cago en mi vida! Ah, vale A ver, a ver Bajamos y hablamos todo Como personas civilizadas Total, total ¡Rubius! Curaros, curaros Escuchadme ¡Te abro, espera! Que nos vamos a reventar Y vienen... Me estáis reventando la casa Y me voy a pagar en la puta, eh Que nos vamos a reventar Y vienen estos para abajo, eh Que nos estamos reventando aquí entre todos Y van a venir todos a estos Y se van a llevar todo el loot, eh Como lo digo yo Sube Relajad, relajad un poco Sarta Deberíamos de juntarnos E ir todos a por ellos Y ya está Pasa, Rubius Espera, ábreme, ábreme otra vez, porfa Dale Llevas una flecha en la cabeza Yo necesito unas vendillas, eh Si no os importa, estaría guay Porque no sé quién me ha pegado tres flechazos Yo tengo... Cristinini, yo tengo, yo tengo Muchas gracias Te voy a meter una hostia en la cabeza No, 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 no Escúchame, Rubius, Rubius Escúchame, escúchame, escúchame Que viene el grupo de... Que viene el grupo de Stagg aquí Que nos estaban persiguiendo Y nos estamos liando Ah, ah, que vengan Es que viene casi todo Ya, pero ya me habéis roto la casa, tío Y me habéis robado Me habéis robado patatas Me estáis jodiendo la vida Y estamos todos... Nos hemos ido juntando Está quedando un poco pequeña la azotea, eh Me cago en la puta Yo solo quería irme atiendo Yo venía con el objetivo de matar a Cristinini, eh Yo venía con el objetivo de matar a Cristinini Pero pues que podéis... Puedo disparar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lely, Lely, Lely Ví, Tío A ver, a ver Hablemos, hablemos un segundo Hablémos un segundo Porque aquí hay un problema, ¿vale? endre, no le robéis A ver, a ver, a ver Lo que ha pasado es que Cristinini Lo que ha pasado es que Cristinini Lo que ha pasado es que Cristinini ha matado A Ángel, ¿vale? No... Lely, tío, tío, estás... Pero podríamos haber negocio a su vida Eran cuentas pendientes Eran cuentas pendientes Ayudarnos a luchar contra Stax Que luego llega de Grefg y nos mata a todos Me estáis jodiendo la cosecha Me estáis jodiendo la casa y la vida Con la cara destapada Se está llenando todo de mosca Pobre Sara Abono para mi huerto ¡Madre mía! ¡Granada va! ¡No se impita aquí! ¡Mira! ¡Está aquí! Tira una granada, eh ¡El temao, eh! ¡Ah, Lely! Tengo que hablar contigo de una cosa ahora, eh Me han roto la casa Tengo que hablar contigo de una cosa Yo con el resto No, pero luego por privado Mato a Ángel sin armas Desnudo Y por ahí no pasó Ya está, se acabó Me dicen que Stax está en la gasolinera, eh Podemos ir todos ¿Por qué esperarle cuando podemos ir todos? Escúchame ¡Hasta la cúpula! ¡Hasta la cúpula! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Escúchame, vámonos porque no lo han hecho De pasar un mal rato que flipan colores Vamos, te lo digo así tal cual ¡Vamos para allá! ¡Dios, pues vámonos! ¡Damos un sustito! ¡Damos un sustito! Un cuatro pa' uno Vale Me quedan un cuatro pa' uno A mí que me refiero El último que cierre la puerta Ayer nos mataron, sí, eso Eh, abusando del lag El último que cierre ¡Cristinini! Pues eras la rata de esa niña ¿Cómo que rata? ¿Pero yo qué he hecho? Ahora tengo yo la culpa ¿Apres la puerta a tu casa al enemigo Y dejas que me maten? ¿Pero cómo que el enemigo? Si os dije que venían a dialogar Yo que sabía que Rubius Que fue el último que llegó Te iba a meter un tiro ¿Tú te crees que si yo sé esto lo dejo entrar? Pues no, para eso te meto yo Tiro Me estoy mudando ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Un tiro? Ay, qué imagen de verdad Se puede saber que es gracioso Que estoy peleta Con la polla al aire Así me habéis dejado Con la polla al aire Y mira, hay una piedrilla Esto es lo que tengo Mi puta casa de mierda Que ya no la quiero Vaya pueblo de traidores Cristinini, múdate a mi casa Entre las dos Tenemos de todo allí La mantenemos entre las dos No, no, no Cabemos las dos En tu casa me traen malos recuerdos Y yo por la noche luego sueño Y tengo pesadillas Ven, que tengo hasta una cama grande pa' ti De verdad No un saco Una cama Con cuatro patas Una vez que me dijiste eso Me mataron Y ahora tengo que ir a psicólogo del Rus Y eso es carísimo Me vale 50 de chatarra A los 10 minutos Escúchame Imagínate Que a mí se me da muy bien escuchar De verdad Yo gratis Ven conmigo Yo te ofrezco cobijo Mi casa Comida No, a ti no te cobro nada Pero cierra la puerta Vamos Vente Pero no me cierres en tu casa Porque es que me tiro por la ventana Ya me da todo igual Permiso Lo único que me importaba Te voy a dar permiso Mira, escucha Voy A deshacer el team que tengo con ellos Ya no estoy en su equipo Cristinini No, hombre, no hace falta Sí, sí, sí Ya no estoy en su equipo Sí Pues ahora somos dos lobas solitarias Porque yo ya no me fío de nada Venga Pues ven conmigo Yo te... Una cama con patas tengo Pa' ti Vendemos aquí Nuestras mierdas Conseguimos chatarra Sin arriesgar el culo Y ya está Igual tenemos que hacer un acceso más... Voy por el otro lado Que me va mejor Aquí el parkour es un poco raro Digo, espera Cristinini Estoy aquí, estoy aquí fuera Estoy esperando Escúchame Me están diciendo por mi chat Que Mayichi me quiere matar Mira, a ver Intercede Encima que arreglo las cosas Ay, pero por qué No, no, hablamos De verdad Esto es como el... Pero por qué Pero por qué te quiere matar Yo qué sé Sí, sí, por qué sí Ay, es que Porque yo creo que he hecho un rague kit He hecho un rague kit del equipo Porque me he enfadado Creo que están por ahí las cosas Lo has hecho Pero quién se ha dado la vuelta de todos Yo La que no está en tu equipo También te lo digo, eh Ojo, cuidado Claro Claro, es que es eso Espera, no me asomo por aquí Que no acabo O sea, quepo Escúchame, ¿dónde estás? En la azotea Por eso he visto el honor en tu corazón, Sariña Porque eres la única que ha venido a dar explicaciones Claro Es que... Y ahora me quieren matar a mí Ahora vamos a por esa tarra Pues nada Aquí... No, hombre, no Ahora intercedemos Y si no matamos, eh Hombre También me da igual Yo saco el arco Y has visto que primero disparo Yo he metido unos mochazos hoy Yo qué sé qué pasa con Majichi Yo no he hecho nada Yo no lo entero nunca de nada Yo siempre recibo todas las hostias ¡Joder! ¡Sí, sí! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que cerrar la cabeza ¡Sariña! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabemos que Christy está adentro? Queremos venir a hablar con ella Christy ya hablé yo con ella Está todo bien Todo correcto Y está ahí fuera Anda que sois buenos amigos, eh Que yo, que no soy de su team Fui la única que fui a hablar con ella La siguiente flecha te vuelve a la cabeza ¿Qué dices, Sara? ¡Majichi! Que me está pegando Majichi Te lo he dicho ¿Qué hablas? ¡Ay, Dios mío! Pues por eso he ido a pedirle perdón a Cristinini Porque no sabía que venían a hacer esto Que no pasa nada Que todo bien Todo correcto Ya está ¿Ya o qué? ¿Paras o sigo? Elige ¿Vivir o morir? Si estás en contra de Chris No estás a favor de Chris Estoy con Chris Le he ofrecido hasta mi casa Y una cama Con patas Para dormir Claro, porque ibas perdiendo, ¿no? Pero si... ¿Yo qué le voy a hacer a Chris? Me cago en... La tienes, eh Pues se deja de dispararme a mí De salseíto Vamos a por Alex B No, 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 no Cristinini no, por favor No Ya está Hostia, has matado a Ángel, tío Vendete a Farfalla Pero... ¿La mataron? Tú mataste a Ángel Pero, ¿por qué? Vamos a ver Yo mataba a Ángel Mira, Ángel ha venido... Y es que antes a quién mataste, Cristinini Escúchame ¿No mataste a Ángel antes? Sí Vale, matas a Ángel Son los de su equipo ¿No es normal que vengan aquí Patíficamente a reventarte el cráneo? Sí No No Si yo estoy tranquilamente luchando Y viene Ernie Y no me dice ¿Qué es Ernie? Y le estoy preguntando ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y viene corriendo hacia mí Como un rinocerón de encelo Pues normal te voy a pegar una mocha Que vas a flipar ¿Qué es lo que ha pasado? Pues también tiene razón Y lo mismo con Ángel Si vienes corriendo Si vienes corriendo con un... Con un arma Que no me acuerdo lo que llevaba en la mano O un hacha O no sé lo que llevaba Así, a por mí Y le estoy preguntando ¿Quién eres? Quieto, 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 quieto Y yo así Le he dicho tres veces Quieto, quieto, quieto Y no se ha dado quieto Pues le he pegado otra mocha Vale Hacemos una cosa ¿Vienen buscando guerra? Borrón y cuenta nueva Si buscan guerra la encontrarán Podemos ir por favor De borrón y cuenta nueva nada Ha sido muy cerdo Matarme en mi propia casa Bueno, en la casa de mi vecina Yo te doy el doble de lo que tenías Pero paz con esta gente Vamos a liarnos en guerra contra otros Y que el honor Quien me lo das a niña El honor Te lo doy yo Porque has sabido tragarte el orgullo Y aliarte para bien con ellos Eso es honor, de verdad Mira Se te ha hinchado el pecho A mí que te hagan el orgullo Eso me da muy mal, ¿eh? Que es verdad Que ya está Y la vena también Mira como la tengo Pasado pisado Paz pitando las cuchas Estoy muy... De verdad Por favor Vamos a llevarnos bien con la gente Que tampoco es que seamos aquí lébolas todos Voy a ser una nueva persona Y voy a evolucionar como persona Voy a aprender a perdonar Muy bien Pero también te digo Como me vuelvan a contar a otro Y no paren O no contesten mis preguntas Se van a volver a morir, ¿eh? Vale Encima de todo Me parece correcto Mal ahí el arquillo Aquí o dan de buenas O se matan Magici, no me vuelvas a amenazar así, ¿eh? Has disparado sin preguntarme Una flechilla Yo venía, pues... Pues a matarme, Magici A matarme, venías A traicionarnos Pues todo lo contrario Escúchame, es que yo he visto Magici Jamás la había visto tan alterada, ¿eh? Pero escúchame Me cruzo... Cuando íbamos para allá Me cruzo con tal Y le pregunto por Cristinini Y fui la única De todos vosotros Que se dio la vuelta A buscar a Cristinini Y encima vienes a matarme Hombre... Pensaba que ibas a matar En plan Pensaba que nos habías traicionado Es que creíamos que... Claro Claro, creíamos que estaba En ese equipo, ¿sabes? Y que le había abierto la puerta Para que matara a Cristinini Nada Eh... Pensaba que os he muerto Bueno, bueno Pero cuando me han matado No he visto que mataseis A Alex Villalrupius, ¿eh? Pero... ¿Sabes lo que pasa? Pero es que era su venganza, Cristinini Tú mataste a dos de su equipo Hemos tirado por lo lógico Vamos a ver Lo lógico es que si alguien viene Y matasteis Y mata a Dae Como es que vuelvan a empezar conmigo Serán tres, Sariña Cristinini, me cago en la puta, ¿eh? Si tú matas a dos de su equipo Es normal que venga a defenderse Perdón Eso es Podemos aliarnos para matar A Zelin Que me ha reventado dos veces Sin decir nada Vamos a ver Vamos a ver Claro, claro Que nombre... Perdona 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 O sea, a por Zelin, sí Porque te ha matado aquí Dos veces ¿Y a por Alex Villalrupius, no? Pero es que lo de Alex Villalrupius Hay algo que no estás entendiendo Cristinini Hay algo que no estás entendiendo Y es que Alex Villalrupius Vinieron a vengarse Porque tú mataste a dos de su equipo ¿Sí o no? Y yo quiero ir a por Zelin Para buscar un enemigo en común Que no tenga nada que ver con ellos dos Que lo de ellos fue una venganza Y nosotros tenemos que vengarnos de otra persona Estoy intentando desviar la atención Para que tu odio y tu rabia Se disipen Y se vayan a focalizar en otra persona Está funcionando Me estás haciendo el lío, eh Me estás haciendo el lío, la verdad También me están diciendo Que Rubio y esta gente Han ido por Stacks, ¿eh? Claro Que tienen muchas ganas de dejar Stacks de qué? Stacks de piedra De madera No entiendo Cristin, y tengo unas ganas De reventarte el cráneo Ahora mismo Ah, vale, vale Basta, ya Ay, no, no, yo me callo ya Yo creo que deberíamos hacer una zona amurallada ¿Eh? Fortalecer una casa muy bien Tener una base común Hacer un equipo de verdad Aliarnos todos bien Y trabajar todos juntos Esto nos divide Totalmente Te voy a extender al líder, Cristinini Y encima que somos vecinos Y los recursos los compartimos Te voy a extender al líder Me parece bien Eres el líder del equipo, Cristinini Ay, no, que yo el poder lo llevo muy mal Que me corrompe No te preocupes Que yo te bajo los humos de un cita Y creo aquí una dictadura Y parece esto Corea del Norte Que no, que no Que me corrompo con el poder ¿Cómo y tita gente? A todos, invítalos A ver Esclavos A trabajar todos Oye, a ver A ver si te quito el líder De una mosca en la cara Ya ha perdido la cabeza Lleva dos segundos Ya no puede más Yo he avisado Que a mí el poder me corrompe No puede más No puede más